La síndica del PSPB-PSOE en las Cortes Valencianas, Ana Barceló, optará a ser alcaldable por el PSPB-PSOE en la ciudad de Alicante. La portavoz parlamentaria del PSPB fue consellera de Sanidad durante la pandemia. En una visita al COI, el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPB-PSOE, Chimo Puig, ha afirmado que si Barceló quiere aspirar a ser alcaldesa, la decisión la tiene que tomar ella misma. Asimismo, ha resaltado que para llegar al puesto se tiene que llegar a un acuerdo en el seno del partido, al tiempo que ha subrayado que su partido quiere que Alicante gire hacia la modernidad y avance hacia el progreso social y que para ello el partido trabajará en los mejores equipos posibles y las mejores personas. Por último, ha criticado la situación del propio partido en la ciudad y ha defendido que Alicante se merece que el PSOE se tome en serio la ciudad y que presente la mejor candidatura posible.